A la 2 A la 1, 2, 3 Bienvenido Pagamundo Pagamundo Este voy a decir que viene a la casa Que es lo que toca y fray chiquen Ya ustedes saben que lo que es el negro que te lo vas a lo oscuro El duro de los duro El fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía Your uncle Que me tienes hoy? Hoy te traigo a Joel Finentale Con el mio Joandri Cabrera Joandri Cabrera Duro Joandri No se cual esta canción No dice No tiene el nombre de los muchachos Pero vamos a ver Aquí viene Primero antes de hablar de la canción Los moños Podría haber regalado un poquito Un poquito más que flow Yo soy altista Eso muñeco Un poquito más que flow Altita ¿Estoy bien? Ah Me As Me 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 Lo 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 aquí Lo la canción de camila cabello camila el cabello de camila el cabello de camila ¡Dios! 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 Mm-hmm. 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 Chamaquito tiene talento. Es duro, el Chamaquito. Chamaquito tiene talento. Chamaquito y yo, Andy, tiene talento. Wow. Real, real tough, real tough. Mm-hmm. Mm-hmm. That was good, I liked that, I liked that. That shit was fire. That was, that was good, that was good. That shit was lit. Yo, El Pimentel, con el Chamaquito, yo, Andri Cabrera. Yo, Andri Cabrera. Mucho talento, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Este fue uno de los chicos que estaban en el Costa Rica? Sí, él llegó a finales. ¿Él llegó a finales? Sí. Eran siete que tenían a finales. That's a suck, yo, that's a suck, yo. ¿Él está haciendo música o no? Él está haciendo música, pero es más en inglés. Mm-hmm. Está haciendo más en inglés. Bueno, mi gente, eso fue Yoan. Cubano. Cubano. Con suerte. Oye, con suerte, que volá. Ya ustedes saben, yo voy a El Pimenta Pimentel con Yohandri Cabrera. Pero si ustedes quieren, nosotros reaccionamos a un video específico. Lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestro Instagram, enviarnos un link. El mío es a Negros Party. Yo soy Chris Mezoms. Y esto es A lo Oscuro. TV. Sí. Gracias por ver el video, Gracias.